Hola, te doy la bienvenida a Suculentas Abuela Cata. En este canal hablamos de Echiderias, Suculentas y Cactus. Si a ti te gustan estas hermosas plantas, te invito a que te suscribas al canal, ya que cada semana comparto videos diferentes relacionados a estas hermosas plantas. Este pequeño jardín está dedicado a mi abuela Cata. Con cada planta sembrada voy recordando su vida y su historia. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Blanqui, bienvenido. En este canal hablamos de Echiderias, Suculentas y Cactus. Si eres como yo, que está enamorada, fascinada por estas hermosas plantas, considerate suscribirte. Porque cada semana comparto contenido diferente relacionado a estas hermosas plantas. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar trasplantando unas Echiderias pulosas. Pero son Echiderias que tienen carúnculas. Las carúnculas son unas potuberancias que tienen encima de la hoja. Bueno, pues vamos a empezar a trasplantar estas Echiderias pulosas. Estas dos tienen carúnculas. Esta no, la más chiquita, no tiene carúnculas. Estas dos sí tienen. Bueno, vamos a empezar a trasplantar estas Echiderias pulosas. Esta que está acá no tiene carúnculas. Estas otras dos sí. Las carúnculas son estas partes como más gruesas que tienen las hojas. Si se fijan, son estas partes un poco más gruesas. Esta tiene más en sus hojas. Están más pronunciadas. Estas apenas empiezan a salirle. Sus hojas casi no las tienen. Pero son unas Echiderias hermosas. En cambio, esta es rulosa, pero no tienen carúnculas. Esta ya la estaba trasplantando. Entonces dije, ¿por qué no hacer un video donde las estoy trasplantando? Es por eso que ya no tiene, ya le saqué la tierra. En cambio, estas dos sí están completitas. Entonces vamos a empezar a trasplantar estas hermosas Echiderias rulosas. Bueno, la matera donde la voy a trasplantar es esta. Y como siempre, mis videos, quienes han visto mis videos desde los primeros videos, se dan cuenta que yo siempre hago el mismo procedimiento. Y es ponerle la malla al drenaje. Pues por tantos beneficios que tiene, ¿verdad? Ponerle esta mallita protectora donde está el hoyito del drenaje del agua. El sustrato ya lo tengo preparado. Casi siempre hago sustrato en abundancia. Porque me gusta tener para cuando necesite. Ya me gusta tenerlo preparado. Y este es el sustrato. Como les decía, yo siempre ya lo dejo preparado. Preparo una bolsa completa de sustrato. En esta cubeta bastante grande. Y pues a este sustrato yo le pongo perlita. Le pongo tierra de maceta de interior. Y también le pongo carbón. Pero el carbón que le pongo es un carbón que no lleva gas. Carbón natural de leña. Es lo único que yo le pongo al sustrato. Y pues gracias a Dios hasta la fecha me ha funcionado. Ok, vamos a empezar entonces. Ahora le vamos a poner un poquito de piedras. Estas son losuras. Gracias. 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 Y le vamos a sacar la tierra que quedó entre sus hojas. Porque cuando se riegue si esta tierra está ahí, puede dañar nuestra planta. Así que bueno que le quitemos la tierrita que queda sobre sus hojas. Y así quedaron estas hermosas bellezas. Esta tiene una vara floral, pero pienso que se la voy a quitar porque le quita la fuerza a la planta. Tiene dos, acá tiene otra. Así fue el resultado final. La otra decidí trasplantarla o ponerla en el jardín en pura tierra. Así que les voy a hacer una toma como quedó. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Es primera vez que yo tengo estas plantas con carúnculas y estuve investigando un poquito acerca de ellas. Esta planta aproximadamente tiene como dos años de edad porque el tiempo es que hace que las carúnculas se formen en sus hojas. También estas carúnculas pueden desaparecer porque esta planta es 100% del sol. Si la tengo con poquitas horas de sol, las carúnculas desaparecerían. Pero como yo la traigo de un vivero, tengo primero que aclimatarla. ¿Por qué aclimatarla? Porque en los viveros casi siempre las plantas están con un malla de semisombra. Entonces no les da el sol directo. Y si yo la pongo con muchas horas de sol, las hojitas podrían quemarse. Así que yo tengo que aclimatarla poco a poco. Y la verdad, yo miraba estas plantas en videos y no me llamaban mucho la atención porque se me hacía un poco raro esta parte de acá de las hojitas, de las carúnculas. Pero cuando yo la vi en el vivero, fue amor a primera vista. Me gustaron mucho, así que me traje las cosas. También estas plantas solamente se reproducen por decapitación. Eso significa que si yo quiero propagar esta planta, tengo que cortar la parte de arriba y dejar el tallo. Para que del tallo puedan salir nuevas hojas. Lamentablemente no producen hijuelos como son las hecheverias rulosas. Yo tengo dos hecheverias rulosas grandes y una me ha dado un hijuelo, la otra me ha dado dos. Y así yo las he podido reproducir. Pero lamentablemente esta planta no produce hijuelos. Y no me gustaría decapitarla porque para que pueda tener esta forma, tienen que pasar aproximadamente dos años. Porque es el tiempo que hace que se formen estas caránculas. Así que esto ha sido todo por hoy en este video. Puedes seguirme en Instagram. Ahí subo fotografías todos los días de mis plantas con pensamientos. También te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana comparto videos diferentes acerca de cactus, suculentas y hecheverias. Así que nos vemos en la siguiente semana con otro video más. Cuídate mucho, bendiciones y bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.